Entonces, pues les hago la propuesta del negocio Y esperemos en Dios y nos puedan apoyar Para que sigan echándole ganas Bueno, como les dije Doña María, Don Julián y Luisa Que son los más grandes Y a los niños, por favor Chejo, tú ya entendés Las cosas de acá no se van a comer de a gratis Si querés una golosina Se la vas a tener que pagar a tu hermana Y lo siento mucho Quizás va a sonar muy cruel Pero es la verdad Si queremos ver prosperar esta venta Queremos verla crecer No debemos de comernos las ganancias Por más necesidad que tengamos Tenemos que hacer como que no existiera ¿Qué pasa si agarro 10 Mañana no lo pongo? Mañana esos 10 ya me hacen falta Ya no los puedo reponer porque a mí me van a hacer falta Entonces Espero Que sea un orgullo de ustedes mismos Verse crecer en el mercado Y pues hemos traído todo lo más necesario Le hemos comprado ese traste Grandote Este Mostrarlo aquí en la mesa Para que lo puedan ver Voy a sacar esto De ahí mismo de eso se tiene que sacar otra vez Para volver a comprarme Acá se van a guardar Se va a guardar todo el producto Eso es para que guardes tu producto Mira Fernanda Luisa Fernanda Es la que va a estar encargada Porque es la que se pasa más tiempo en la casa Cuidando a sus hermanos Este Es de doble sentido Esta cosa Abres dos Tienes que abrir las dos Mira Porque solo una no abre Igual Al momento de cerrarla Tienes que traer las dos Al tanteo así Mira Para que encasille Porque no encasille Solo una Pero está bonito Y se lo compramos Porque vienen cositas Que no traen Este Así Bases O no traen un empaque Que lo sostenga Y se van a regar Entonces Ese es el motivo Y les voy a mostrar Lo que viene acá Principalmente Esto es para que eches tu dinero ¿Tienes? Pensamos en el dinero Porque es muy importante Guardarlo bien Bien Ajá Ahí lo tienes que llenar Porque Cuando se te acabe esto Tienes que tener pistos Para volver a comprar Vienen 638 O 37 Ya está la factura En el maletín Para que vean Miren Son cositas Llamativas Para los niños Esta se va a dar A ¿Qué tal? Si ahí está ¿Ves? De ese lado Enfrente Freddy No Ya veo Papelito Ah Ahí está Aquí ve No Mira Pero si este viene Para que te saco En la factura Creo que viene el precio Bien Esto creo que si son Para dar a quetzales Gastados Son 637 Quezales Y también Esto es bonito Que trae su base Y pues niño Lo siento Luqui No te alegres Porque Esto es para vender Nena Lo siento Esto es para dar a quetzales También Ahí vamos a terminar El bote de chicles Estos Estos Los tatuajes Son para A 25 Cuesta 25 ¿Cuántas unidades trae? 88 ¿Es para dar a 25? Sí Es para dar a 50 centavos A 50 Ajá 50 centavos Sí 50 centavos O sea Dos por quetzales Sí Dos por quetzales Más cositas Puros dulces Porque como acá Lo que más Es para dar a quetzales También Y esto también Para dar a quetzales Buenito sorpresa Son unos 50 Creo que vale No, ahí no le puse un precio No, acá tiene un quetzal Acá tienen los precios En la etiqueta No todos traen Pero sí Miren si uno lo trae adentro Tal vez lo trae adentro Estas son las quetzales Sí Y miren Una gran Pero gran Cuacha Miren De pachitas Miren Para dar a quetzales Le brían los ojos Lo siento Pero ahí Nada vas a tocar Lo siento La verdad que no es Que uno quiera ser cruel Pero toca Eso es para vender Es para vender Y tienen que tener Mucho cuidado Que no lo agarren Escondida Ahí sí Mira Fernanda Porque si se agarra Las cosas de gratis No se va a ver La ganante Mira Fernanda Ahí sí que Te va a doler En el corazón Pero le vas a tener Que decir que no A la nena Aunque llore Aunque llore Así como cuando van A la tienda A pedirle a su papá O a su mamá Ajá Y como ellos saben Que a veces Les da una para la tienda Entonces ya no van a ir A la tienda Aunque aquí van a comprar Miren que quede ya este Todo esto lo tienes que sacar En la mesa Así mira Para ponerlo ahí a la luz Para que pasen los niños Cuando tengan un quexal Compren con la Fernanda Díganle a Fernanda Dame un dulce Ahora Chejito dice Mejor me voy a ir a trabajar Hoy sí te vas a dejar Que trabajar Es que si no No hay ganancia O sea El negocio se va a morir Y a mí no me gustaría Que me dijeran Que se acabó Su Su venta Su venta Porque de eso mismo Tiene que sacar Para otra venta Y así se va Miren estas paletitas Es para dar A 50 centavos Acá dice Apenas alcanzo A 50 centavos Entonces A emprender el negocio Nueva chamba Esta vale un quetzal Mira nena Acá tiene el precio La mayoría Mientras te aprendes Los precios Pues los puedes apuntar En un cuaderno Y tener Tienes que tener Tu cuaderno Para ir apuntando Todo lo que vas vendiendo Porque lo que más Se te venda Es lo que más Se va a ir comprando Las pizzas Para cuando venga Freddy Me hace favor De traer Mercadería Dígale Miren me falta Esto Esto Y esto 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 Para Que tal Porque hoy No hay golosina De 50 centavos Ya no Ya se ha terminado Ya no existen Mira aquí Trae el precio Ve que tal Dame que tal Dime que tal ¿Quieres una golosina O un que tal? Si de verdad Esas se venden Bastante Va que dan ganas De comerlo No Miren Dice La chapa Para mí Si Esto Están de maíz Miren Muchas cositas Esto es para 50 centavos Por eso Te traje Esta cosa Para que lo che Estos Que no tienen Es tico Tico Esto es con De clavitos Y ya O lo que podrían Hacer también Mientras es Cruzar así Una pita al lado Y ponerla así O Un palo Un palo también Y le clavan así Clavos Y ahí solo lo cuelgan Así Un palito Un palito de escoba Métanle un montón De clavitos No Yo le dije Que iba a servir Aquella cosa Que cargaban Ajá Ahí se puede poner Un montón de clavitos Yo le dije Me iba a servir Que lo guardara Y si yo desde ya Venía poniéndole trabajo Eso Si vieras Cómo está bien Enredado Para sacarlo No lo jalo Porque se rompe Tienen cuidado Esta 50 centavos Dale vuelta Ahí sale ¿No así ve? Es así Ajá Así Son pedritos 50 centavos Los pedritos Es así un que tal Las botonetas A billete a billete Lleve su botoneta Aprovecha la oferta Solo hay aquí En la casa Señora María ¿Cuánto le damos? Solo por hoy Mañana Dale 1.5 centavos 1.5 centavos Las botonetas Son a billete Estas son bien ricas Sí Tico-tico Le trajimos muchas cositas 50 cada uno Chocotico 50 también Lo siento Luki Yo sé que estás feliz Pero hoy sí no te puedo dar Esto Acá trae su precio adentro Abierto 50 centavos Ah 50 Y allá Tenemos galletillas A 50 centavos Aguitas Con dulce Son chicles Eso es para dar a A quexal Ahí trae su precio Más galletas Ahí tienes que revisar todo Porque traen sus precios Ya de una vez Las musitas De eso les gustan los niños A quexal también Ahí está Gelatinas Vaya Luki Empieza a ahorrar Luki Por negociar esto Mira No sé para Luki Cómo le veía sus ojos ¿Qué siente Que es todo para él? Para ese papa Mire 4 por un quexal A choca O lo puede dar 3 por quexal Si le creen Ya todos los pagan Por 3 por quexal Las que? Las pelotitas 3 por quexal también Ajá Se pueden dar 3 por quexal Y los Angelitos Ahí saltece A quexal que a uno Bueno y la factura Acá la tengo Mostrar a la cámara Lo que se gastó 637 quexal Exacto Este traste Este costó Entre este Y aquel Gastamos 96 Y pues el resto Se gastó acá Así es Entonces Ahí está su mercadería Se ve bonita la mesa Y ojalá que esto Lo hagan más productivo Mira Mira Que salga la doñita Ya pues Digan whisky Tranquil pa'ca Ay si pues Hoy si Amarrarse las tripas Solo Milá Y por favor Si quieren Aquí me digan A su papá Su mamá Vamos a ir a vender Chile Y la Fernandita Pueden salir a vender Si quieren O vayan a ofrecer Miren Cuando miren Un niño Que va para allá Digan Aquí hay Y Fernanda Tu dinero Cada vez que vendas Guardalo bien Hay doscientas Gelatina Y todo Lo tenés que guardar bien Y si podés Conseguir tu cuadernito Ahí vas apuntando Todo Mira lo que vas Lo que vas Si vendés un dulce Apuntalo Para que todo eso Después haces tu Y hay que poner cámaras Porque Bueno Ahí está todo amigos Gracias A la sustentora anónima Que les Regaló el dinero Para comprarle Este Toda la mercadería Con esto Es una gran ayuda Y es un gran avance Porque Imagínense Uno con querer Levantaron su negocio Pero si no tiene como Y ahí si que Doña María De aprovecharla también Y como dijo Freddy No es que suene cruel Pero Si uno no va a hacer Por esforzarse Y decirle a los niños Que no Sino que uno tiene Y le da No va a prosperar esto Porque yo me he dado cuenta Allá en la aldea Hay varias personas De las que yo Me he dado cuenta Las que han apoyado Incluso hubo una muchacha Que apoyaron Con tortillería Le dieron de todo Estufa Esto y lo otro O sea Hasta maíz Hasta manteles Mantas Y todo Y que pasó Se fue Se fue al fracaso Y entonces Imagínense Una tortillería Es bastante responsabilidad Era de seguirle Imagínense Con dos quintales De maíz Ya teniendo Todo era para darle vuelta Y crecer Porque la tortillería Da Yo porque me he dado cuenta Y si da bastante Entonces Es de aprovecharla Aprovechan Ahí Low Que